Muy buenas chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Smite Hoy os traigo otro nuevo vídeo de capturar la bandera y esta vez lo vamos a hacerlo con Anubis, ¿vale? Iba a haberlo traído con Artemis, pero me la han quitado, así que nada La le damos cañita con Anubis y ya os explico un poquito cuál es su, digamos, su... No sé cómo decirlo... Su mayor habilidad o, digamos, su función en el equipo, ¿vale? Su función al final es ir con el que va a capturar la bandera y cuando la capture, ralentizarles a los otros, reventarles con sus habilidades, ¿vale? Los otros estarán centradísimos en matar a Hércules, que seguramente sea el que coja la bandera, básicamente Y lo que tienes que hacer básicamente es castar todas las habilidades y matarles, o intentar matarles, o que se centren en ti Así que nada, vamos a darle chichilla Recordad que esta semana es el cumpleaños de Smite, no lo pude avisar ayer porque ayer subí un vídeo de Herston Pero el martes, ayer, hubo por 3 de World Shippers, si no me equivoco El viernes, por ejemplo, cada día hay ciertas cosas, ¿no? Rebajas y esas cosas, pero los días más interesantes, era ayer y Defend Es que no, yo no puedo defender esto, ¿tú? Estamos aquí defendiendo dos, ¿sabes? Pues muy bien Pero ¿qué coño hacen, tío? Vale, vale, vamos, vamos, por lo menos que lleve la bandera, ¿sabes? Me da una rabia cuando la gente va a su bola, tío Habría que ir a por su bandera, eso sí es verdad Pero es que me ha... Me da un miedo, tío Bueno, lo que comentaba, os voy a dejar aquí abajo un link Vale, de momento voy bien Pero bueno, os voy a dejar aquí abajo un link Donde vais a tener todo lo del tema del cumpleaños, ¿vale? Por ejemplo, el viernes, que no me han dejado terminar el Limir este, porque no, es un poco random Es el cumpleaños, hacen, por cada victoria del día Dan un cofre, ¿vale? De enigmo Que normalmente os he tocado una mierda Pero bueno, podéis llegar hasta nueve tiradas O sea, nueve victorias del día Increíble, nueve cofres, nueve tiras para hacer, ¿vale? Entonces, bueno, voy a intentar Tendría que atacar, pero es que ya os digo Me da un miedo el Limir, que no sabéis cuánto Pero bueno Nos acaban de hacer el punto, ¿no? Hay que ayudarla a este, tío Vale, vale, voy a intentar atacar, ¿eh? Con la ulti Cada que está Luis por aquí, voy a intentar atacar Vamos, vamos La ha cogido, punto, punto Bien, bien, hemos metido el primer punto Tiene que defender Se la lleva por aquí Hacemos apoyo, no pasa nada Hacemos apoyo y defendemos aquí Vale, fuera Tiene que atacar el Hércules El Hércules es el que tiene que atacar Pero bueno, puedo ayudar al Loki también Ahora con que defendásemos en realidad estaría bien Porque ya ganaríamos Pero bueno A ver, Artemis también O sea, Anubis la función que tiene también puede ser de defender Pero normalmente yo lo he visto ayudar a atacar Y normalmente suele ir mejor ¿Vale? Suele ir mejor Pero bueno No va a llegar a donde este Eso está claro Pero no te vayas por ahí Cabeza melón No te vayas por ahí Vete por ahí, claro Lógica Vale, vale, punto, punto Esto huele a punto, eh Punto No, no, no Pueden ser, me salgan por aquí Tengo que ir por aquí La que se está liando La que se está liando Está aquí El otro ¿Dónde se ha llevado nuestra bandera, tío? Cago en la leche No han conseguido meter el punto No me lo creo Si estaba hecho ya Joder Para esto es cuando me vendréis bien vosotros ¿Vale? Me ha reventado Para esto es cuando me vendréis bien vosotros Y el poder jugar con vosotros ¿Vale? Porque intentaríamos que hubiese alguna comunicación No podría grabar el tema de Oh, está ahí No podría grabar el tema de la voz y tal Porque si no se me petaría el PC Pero bueno Para eso es por lo que cree el clan Que por cierto, tenéis el vídeo el lunes El vídeo que subí el lunes Aquí arriba, ¿Vale? Por si lo queréis ver Y os queréis informar De cómo podéis entrar en dicho No sé dónde está la bandera Ni nada Aquí tenemos que ir un poco en piña ¿No? Está aquí uno ¡Hola! No me lo creo No me lo creo Que potra Se ha quedado Literal A un golpe más de mi ulti Se ponga ahí atrás Se ponga ahí atrás Vale, vale Ha estado a nada A nada Habéis visto A un golpecito De mi ulti Para el que muriese Cuidado Cuidado Hay que atacar ahora Es el imir El imir es más duro aún No me lo creo No me lo creo Me está liando No me está liando Madre mía La que me ha liado La que me ha liado Pero bueno Estamos jugando muy bien Esta partida Yo creo que es una de las pocas partidas Que subió al canal Que cada uno está haciendo La función que tiene que hacer ¿No? Yo también Es que la de la nubis Yo creo que es un poco El más versátil ¿No? Puede ayudar a defender Y puede ayudar a atacar Vamos a ver si No le revienta Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Yo bien? ¿Tú? También Ojo, ojo Están intentando atacar Vamos Fuera Si tiráis a alguien Con el dos Está muerta ¿Vale? Ya es muy difícil Que nos remonten esto ¿Vale? Esperen ¡Oh! Me lavo quita niño Ojo Que está el oro por ahí ¿Eh? Claro que sí Pero hoy no Mañana Vamos a intentar Tomar la bandera Vamos a intentar Tomar la bandera Espérate Uy Le tendría que haber dado Esto a él Bueno Y a partir de aquí Se me corta el micro Y tengo que Grabar ahora en off ¿Vale? El caso es que Vamos a ir los dos Al ataque Estáis viendo que al final Por error Cojo yo la bandera Y digo ¿Qué coño ha pasado? Vamos a ver ¿Qué estoy haciendo? Estaba intentando tirar Habilidad número uno Para intentar matar a Hércules Y el caso es que Al final la lié petada Porque yo pensaba Que le habría cogido Hércules la bandera Pero no Bueno El caso es que Nos roban la bandera Y yo estaba ya en plan Joder ¿Qué coño hacen Si no están defendiendo? Una vez que me voy a atacar ¿Sabes? La lían ¿No? Pero bueno Aquí el Hércules Otra vez No sé qué cojones hace Tirándome a la bandera Cuando están Tanto Artemis Como Hércules Como por ahí había Creo que otro más Es que me advienta la mía A dos básicos Lo habéis visto Artemis me ha hecho Un pum pum Y me ha matado El caso es que Nos mete en el primer punto Porque no sé Por qué Hércules Ahí metía la bandera No tiene sentido Pero bueno Es lo que hay Si se le iba a quedar Yo creo que Lo hubiese podido salvar Pero bueno Vale Ahí va Aquí Hacemos una pedazo Jugada increíble Se la intenta llevar Pero ya Sabes que Ni de coña Le pide ahí bien Loki Que ha estado muy atento Porque como pasase Esa barrera Y hubiese por ejemplo Un Imiro ahí por ahí Esperando Nos dementaban Y yo estaba aquí Había visto a Loki por ahí Lo había escuchado Más que ver Y yo estaba aquí Esperando un poquito Porque el Loki Me tenía a mí Vamos Entre ceja y ceja Solo venía por mí Solo me tiraba la ulti A por mí Que al final es su función Ir a por los débiles Tanto como Artemis Como Anubis Quitárselos de encima Y así poder Con mayor facilidad Coger la bandera ¿Ves? Es lo que os digo ¿Qué hace Anubis? O sea ¿Qué hace Loki? Me revienta a mí De una ulti Y de un básico Estoy fuera Entonces ya tienen Más facilidad A la hora de coger la bandera Aquí de todos modos Estaba jugando Una posición más defensiva Básicamente porque Eh Bueno Aquí también la lios Petarra Madre mía No me acordaba de esta jugada Pero fallo el 2 Y Artemis me revienta Pero bueno Aquí también he estado jugando Una posición más defensiva Porque como íbamos ganando Yo prefería defender Que yo creo que si nos metíamos Todos defendiendo Podíamos hacerlo bastante bien Que ir todos a atacar a lo largo Pero bueno Aquí vuelvo a fallar el 2 Incomprensible O sea No sé por qué fallo No sé por qué fallo Ese tipo de cosas Si estaba justo al lado Pero bueno Me mata Artemis otra vez Consigo matar a Suimir Y aquí el pillín Que bien lo ha hecho Artemis aquí Yo me acuerdo de esta jugada Que la estaba viendo Como veis Con la cámara de muerte Y Artemis lo hace ahí De 10 ¿Sabes? De 10 Mira ahí está Loki El Loki es muy pillín Su Loki era muy Muy toca huevos ¿No? Venía Se iba Aquí le pillo Con el Con el 2 Con el 1 Le dejo reventado Y creo que se lo ha pensado Un poquito mejor Antes de siquiera probar otra vez No lo he dicho Y antes de que termine el vídeo Quiero comentarlo Y es que el 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 God Pack ¿Vale? El pack de dioses Está al 50% Si no me equivoco Está a 12 euros Que vienen a ser Unos 15 dólares americanos ¿Vale? Para que os hagáis una idea Y ¿Qué más iba a decir? Oh Se me ha olvidado Ojo Bueno Ahí lo de siempre ¿No? Pan de cada día Loki me viene por la espalda Se tira ulti Y me mata Y el otro la intenta robar Y por suerte Recuperamos la bandera Pero ojito Aquí situación crítica Porque Loki Coge la bandera Y no le pillamos O sea Yo de hecho Creo que aquí salgo Y voy directo a su base Para intentar tomar su bandera Y que no la tome Y que no planten el punto ¿Vale? Pero no me acuerdo Si me sale bien O me sale mal No recuerdo Pero bueno Si el God Pack Está al 50% Mira aquí No me acuerdo si le mato yo Morimos los dos Creo ¿No? Si Morimos los dos Porque cojo la bandera Por error Pero bueno Gracias a eso Fijaos lo que hago Creo que este es el tercer punto Que metemos Y gracias a que Maya ha matado Que están todos intentando Defender su bandera Y Mir coge la bandera Y se viene hacia nuestra base Bueno Va pedoburra Igual llega el año que viene Pero bueno Llega a nuestra base Y Artemis Aquí no entendía muy bien Lo que estaba haciendo Estaba ahí en base Esperando a que A que se metiese la bandera Supongo Y ahora a defenderla Que tampoco está nada mal Pero lo que tenía que hacer Era ayudar al pobre Mira A meter la bandera Coño Así que ya me acordaba Lo que tenía que decir Que esta noche Esta noche Hay patch note Va a anunciar nuevas skins Y tal Así que seguramente Si todo va bien Mañana en el PTS Las grabaré Y lo traeré al canal Básicamente Así que si todo va bien Vais a tener Hoy video de Smite Mañana video de Smite Aquí creo que le hago El Drectaloki Efectivamente Le hago un rey bastante rico Aunque creo que me mata a Hercules ¿No? ¿Me libro? Si Me libro porque tengo El buffo de Speed Pero bueno 9 segundos La partida ya está Resuelta Y lo que decía Que si todo va bien Mañana video del PTS Y el domingo Intentaré subir una conquista Ranked ¿Vale? Por eso estoy subiendo Hoy el modo de la bandera Así que nada Victoria Hacía mucho que no ganaba Bueno que no jugaba Y no ganaba En la de capturar la bandera Me apetecía traerlo Y habéis visto un poquito La función de Anubis O sea no la he cumplido Al 100% ¿Vale? Hay veces que he hecho Un poquito lo que me ha dado la gana Pero al fin y al cabo Es atacar Bueno es muy versátil Atacar o defender Normalmente más atacar Tampoco está mal Así que nada Me quedé sorprendido Porque me dieron la maestría 7 Con Anubis Espero que os haya gustado el video Que le deis like Que lo compartáis Que os suscribáis al canal Si no estáis suscritos Me podéis seguir por Twitter Que lo tenéis también en la descripción Si queréis estar al tanto De todas las novedades Seguramente retwitteré A todas las nuevas skins Que vayan saliendo esta noche Y nos despedimos Hasta mañana Que espero que todo vaya bien Ahora en el PTS Y pueda traer un video Enseguir dando las nuevas skins Así que nada chicos Un saludo a todos Adiós Hasta mañana Chao chao